Para informar a todos los servidores públicos estatales, en las próximas horas serán expedidos los decretos con el incremento salarial. Se expide un gran número de decretos porque abarcan el incremento de los órganos de control, de las entidades públicas, del nivel nacional, se determina el máximo del incremento salarial en las territoriales, es decir, a todos los servidores públicos les será incrementado el salario retroactivo al mes de enero. Es decir, que antes de que finalice el mes de julio, todos habrán recibido su incremento retroactivo. Agradecemos nuevamente la paciencia que han tenido porque, como hemos informado, el presidente nos pidió expresamente que lográramos un acuerdo con las centrales sindicales antes de adoptar el incremento.